Es medio difícil. Me agarraron de sopetón. Y es algo que desde chica me lo pregunto. Lo supongo que, no sé. Igual lo pensé cada vez que vi la obra. No dormiría. Tomaría muchas cosas ricas. Abrazaría a toda mi familia y mis amigos y le diría que los amo. Primero vendría a ver desde el sillón. Siempre me imaginé que me iba a tirarte una montaña rusa. Pueden a lo mejor trabajar de lo que me gusta, que es actuar, todo lo que es musical. Haría un viaje eterno por el mundo. Podría comprar un pasaje a Disney, no sé si llego en el día de ir a Disney. A veces estamos tan encerrados y preocupados por unos mismos que nos olvidamos que hay todo un mundo allá afuera. Sin duda va a viajar mucho más. Lo mismo que hago todos los días porque así hay que vivirla. Arrar en bolas por una avenida. Quería ser artista. Haría bungee jumping, algo de eso que te da miedo, pero que si ya fuese total, es el último día de mi vida. Y te animás y lo haces. Se quedó por hacer un violín mucho más lindo que el que hice. Me iría de viaje. Iría como... Va a ser un viaje corto. Vendría a ver de nuevo desde el sillón. Trataría de estar en un escenario como esta noche que fue hermoso y espero que sea cada vez más hermoso. Escucharía tocar a Martín Masson. Le pedí a Gaby que vuelvan a hacer la obra con los chicos otra vez. Porque como la pasé acá, no la pasé en ningún lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!